La Ciudad de México busca romper un récord Guinness. El próximo 21 de mayo se realizará una clase masiva de box en el Zócalo Capitalino. Estamos en este esfuerzo de hacer de la Ciudad de México la ciudad más deportiva del mundo. Los organizadores buscan la participación de por lo menos 30 mil personas. Muchos boxeadores, desde niños, amater, grandes campeones actuales, grandes figuras del pasado. Pues ya Chávez está confirmado, todos los que estuvieron el día de hoy. Mucho depende del calendario de peleas de algunos. El Canelo siempre ha estado a favor de ser parte de los eventos en México. También vienen Roberto Durán, Larry Holmes. Vamos a hacer esto una gran celebración y poner en el mapa otra vez a la Ciudad de México. Puedes oír. Yo creo que fácil, 50 mil personas sí se juntan. Se realizarán 30 ejercicios. Cada uno durará un minuto y serán exboxeadores y campeones mundiales los encargados de dirigir esta dinámica. La gente, después de ser aficionados al fútbol, es el boxeo. Que la gente se entrega con pasión a ver las funciones del boxeo. Y yo soy feliz trabajando con el boxeo. Sabemos que a todos les gusta mucho el fútbol, pero la verdad es que el boxeo es el que más glorias y más reconocimientos le ha dado a México. Creo que el boxeo con esta clase también va a ser un poco más popular en México y que sigan creciendo los campeones en la ciudad y en todo México.